Hola Gripas, hoy os traemos otra arma con mucha historia, el fusil semiautomático estadounidense M1. Como muchos ya sabréis, en el ejército de los Estados Unidos, M1 puede referirse a muchas cosas. El casco M1, la Thompson M1, la carabina M1, el cañón de 155mm M1... Así que quizá por eso, en el mundo del coleccionismo, a esta arma se la conoce como el Garand, por su creador. El canadiense, luego nacionalizado estadounidense, John Garand. Pero que sepáis que su nombre oficial fue el de US Rifle Calibre 30 M1, o abreviado simplemente como el M1. Bueno, pues este fusil semiautomático fue adoptado por el ejército estadounidense en 1936, sustituyendo al fusil de cerrojo Springfield 1903, y fue el arma principal de los Estados Unidos durante más de 20 años. Aunque no fue el primer arma semiautomática de la historia, sí que fue la primera adoptada en gran escala por un ejército, en una época en la que aún predominaban los fusiles de cerrojo. Por cierto que el primer fusil semiautomático como tal fue el modelo mexicano Mondragón. Aprovechamos para mandar un fuerte saludo a todos los guripas que nos veis desde México. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial se fabricaron unos 3 millones y medio de ejemplares. Por la factoría donde se diseñó, la Springfield Armory. Pero también por Winchester, que fabricó medio millón de ejemplares. Aquí veis el sello del fabricante. Esto lo tuneó nuestro amigo Rubén del grupo Northwest Paratroops, porque el ejemplar que os traigo hoy se trata de una réplica en madera y metal totalmente inerte, fabricada por la empresa española Denix. Si os parece, vamos a analizar las partes principales del Garand y de paso os mostramos en detalle esta réplica. Empezamos por el sistema de apuntar. En la punta del cañón tenemos el punto de mira protegido por dos alas. En vuestra réplica de Denix sería una buena idea que taladréis aquí, pues el arma original cuenta con estos dos agujeros que la réplica de Denix no trae hechos. En la parte posterior tenemos el alza, con su forma característica con forma de círculo, regulable mediante estas dos ruedas. Con la de la izquierda se ajusta la elevación en aumentos de 100 en 100 yardas, desde las 100 hasta las 1200, poco más de un kilómetro, aunque la efectividad media del arma se calculó en la mitad. Por defecto, el alza de las Denix viene fija para la distancia mínima, pero de poder ajustarlo veríais como el alza, como este círculo, avanzaría y subiría hacia nosotros. Con la otra rueda, con la rueda de la derecha, se desplaza el alza en su línea horizontal para compensar el viento. Como os podéis imaginar, en las Denix esta rueda tampoco hace nada. Ahora vamos a volver a la boca del cañón para hablaros de este tubo, el cilindro del gas, algo necesario para que el arma sea semi-automática. Semi-automático, ya sabéis, significa que entre disparo y disparo solo hay que levantar el dedo del gatillo, no hace falta volver a mecanizar nada, algo que por cierto es muy útil para los soldados zurdos. Pues para conseguir esto, el Garand usa los gases que se producen con cada disparo, que al llegar aquí, bajan al tubo y vuelven hacia el mecanismo para mover el cerrojo y cargar la recámara con un nuevo cartucho. Es interesante recalcar que, por cuestiones técnicas que no entiendo, este tubo estaba elaborado en acero inoxidable, por lo que al contrario del resto de las piezas metálicas del arma, no se podía pavonar, no se le podía aplicar una capa de óxido protectora con el color característico negro. Así que el color negro del tubo de gases se conseguía simplemente ennegreciéndolo con pintura, una pintura que saltaba fácilmente. De hecho, este era uno de los mayores inconvenientes del fusil, pues si no se repintaba a menudo, el brillo del acero hacía muy visible al soldado para el enemigo. Hay una foto de época, esta que estamos viendo, en color original, donde se aprecia perfectamente lo que estoy comentando. Así que no es mala idea que en vuestro Garand de Denix, el tubo de gases se vea en parte o completamente en gris metalizado. Si bajamos, nos encontramos con esta pieza, una argolla giratoria, que cumple una función muy precisa. Es para apilar un mínimo de tres fusiles, para colocarlos en forma piramidal. No sirve para nada más, puede parecer una tontería, pero nunca conviene dejar las armas directamente sobre el suelo, sobre todo si hay agua, barro, arena o suciedad en general. En mi caso, pues se me ha roto tras años de uso en recreación. Bueno, recordemos que las Denix, aunque son ideales para la recreación histórica, no dejan de ser piezas decorativas. A ver si logro arreglarlo. También tengo que volver a tapar mejor este tornillo, que no existe en el fusil original, al igual que estos debajo del cañón. Estos me parecen muy difíciles de camuflar. Si alguien sabe cómo hacerlo, no dudéis en dejarnos un comentario. La siguiente argolla giratoria y esta fija de aquí son para aportar la correa. La más habitual, este modelo de cuero. Más tarde en la guerra existió otro en loneta, en color verde oliva, por cierto, denominada, cómo no, correa M1. Bueno, pues esta de cuero es la que todos conoceréis, y es el mismo modelo para el fusil de cerrojo Springfield. Un día podíamos preparar un tutorial sobre la correa, porque bueno, es un poco liosa de colocar. Si seguimos bajando, llegamos hasta el seguro del arma, que es esta pieza de aquí. Se encuentra delante del gatillo. Cuando está hacia atrás, el arma está en modo seguro, y hacia adelante está lista para disparar. En la réplica de Denix, como veis, esta pieza está fija en posición de tiro. Ahora vayamos al cerrojo. Lo primero, deciros que el Garand se diseñó para la munición de calibre 30. Lo encontraréis escrito como .30-06. 0-6 hace referencia al año en que entró en servicio, 1906, y 30 es el diámetro, pero ojo, no en milímetros, sino en pulgadas. Su equivalente sería 7,62x63 de largo. Este es el cartucho calibre 30. Es la misma munición que usaba la ametralladora Browning del calibre 30, o el fusil automático VAR. Un apunte para los recreadores. Os recomendamos que uséis siempre, o bien munición inerte o réplicas, pero siempre del calibre 30. Porque si lo comparamos con, por ejemplo, un cartucho de tipo Mauser de 7,92, veréis que es ligeramente más largo. Así que nada de preparar clips con cartuchos que no sean del calibre 30. Los cartuchos iban en un peine o clip en bloque, que se llamó, con 8 cartuchos. El proceso de amunicionar es sencillo. Lo primero sería colocar el seguro del arma. A continuación, se abre el cerrojo por completo, quedando abierto. Ahora introducimos el peine, que al contrario que en los fusiles de cerrojo, donde tras introducir los cartuchos, el clip se desecha una vez amunicionado, en el Garand el clip permanece en su interior. Así que se introduce por completo con el pulgar, y al soltar la presión, el cerrojo se cierra automáticamente. En un original hay que tener cuidado, pues se cierra con tal velocidad que tiende a atrapar el pulgar de los más novatos. Esta lesión fue conocida entre los soldados como el M1 Thumb, el pulgar M1. Para evitar que nos pase esto, lo que podemos hacer es colocar la palma contra el cerrojo en todo momento y amunicionar sujetando el cerrojo y luego retiramos la mano sin miedo a pillarnos el dedo. Otra cosa que solían hacer los soldados era darle un último empujón para asegurarnos que el arma estaba bien cargada. Bueno, ya visteis que en la réplica de Denix el clip no entra dentro. Una vez amunicionado, el soldado disparaba hasta 8 disparos sin dejar nunca de apuntar a su objetivo, simplemente levantando el dedo del gatillo. Y al terminar el último disparo, se producía el famoso ping cuando el cerrojo se abre expulsando el peine vacío. El clip podía extraerse en cualquier momento apretando este botón que se encuentra en el lado izquierdo. Bueno, ya os imagináis que en la copia de Denix este botón tampoco hace nada. Volviendo al tema del ping, siempre ha existido el rumor de que, sin quererlo, este sonido era una ventaja para el enemigo, pues así sabían que el soldado estaba sin munición en el arma, momento en el que se podían abalanzar sobre él, por lo que muchos soldados estadounidenses preferían tener siempre calada la bayoneta. Y, hablando de la bayoneta, que bien hilo hoy todo, por supuesto el fusil permitió asegurar una. Al principio se adoptó el modelo M1905 propio del fusil de cerrojo Springfield, con mango de madera y un filo de 40 cm. Pero, a partir de 1943, se suministró para el Garand una versión recortada de 25 cm. Este modelo que tenemos aquí, con el mango en plástico, en color negro o incluso rojo oscuro y bautizada como Bayonetta M1. También se optó por recortar los modelos largos originales. Esto lo notaréis fijándoos en este dibujo interno. Si no tiene principio y fin, es decir, si el dibujo llega hasta el final del filo, significa que os encontráis ante un modelo recortado. Aún así, los soldados estadounidenses en el Pacífico seguían prefiriendo el modelo largo para enfrentarse a la larga bayoneta japonesa de 40 cm. La réplica de Denix cuenta con la montura preparada para poder poner la bayoneta. Así que, como veis, la réplica acepta bayonetas. Denix fabrica una copia que encaja perfectamente en la montura, aunque creo que se vende sin la funda. En mi caso, bueno, tengo una réplica de otro fabricante con la que tuve que hacer algo de bricolaje, limando tanto la montura del Denix como el círculo de la pieza de la bayoneta. Para retirarla, nada, pulsáis el botón, la quitáis y la guardamos en su funda. Solo nos queda echar un vistazo a la culata, que guarda un secreto en su interior. Esta puerta guarda dos compartimentos taladrados en la madera para guardar el kit de limpieza del arma. La limpieza en general es importante, pero más aún en las armas semiautomáticas. Y si os lo estabais preguntando, en la copia de Denix la puerta no se abre. El M1 Garand sería sustituido en 1958 por el M14, aunque permaneció unos años más en servicio en unidades como la Guardia Nacional o la Marina. Y por supuesto, después de darlo de baja, fue altamente exportado a ejércitos aliados, destacando Corea del Sur, Italia o Turquía. Aún hoy en día, el ejército de los Estados Unidos lo usa para desfiles y ceremonias. Bueno, pues hasta aquí el análisis del Garand M1. Esperamos poder seguir subiendo más vídeos como este. Y ya sabéis, no dudéis en compartirlo. Y si queréis ayudarnos, en la descripción del vídeo tenéis toda la información. Nos vemos en la próxima y rompan filas.